Tu gran amor Cueco en tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te digo Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus espejos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmar a dulce Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vida atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmar a dulce Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Si ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ay, llámame tú Gracias por ver el video